Saludos a todos, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles un inédito y revelador testimonio de la vidente María Pavlovich, refiriéndose a una expresión contundente que la Virgen María de Medjugorje lanzó al manifestar que sin Dios no tendríamos futuro. En este testimonio, María nos explica detalles sobre lo que significa esta expresión y además hace mención de los peligros del ostracismo espiritual y de buscar caminos de fe equivocados, especialmente en creencias de estirpe nueva era. Este fragmento fue tomado de una entrevista inédita a María, realizada en el Santuario de la Madonna del Buen Camino de Altamura, el 3 de mayo del año 2013, luego de una aparición cotidiana de la Virgen María. María, ¿qué significa para ti tener esta responsabilidad de ser portadora de los mensajes de la Virgen María de Medjugorje en un momento tan difícil para el mundo? Puedo decir de que en efecto es una grandísima responsabilidad. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás estuve dando testimonios en el Líbano, un país que como todos sabemos está muy cerca a Siria, que lamentablemente es una nación que está en guerra. Y es impresionante cómo las personas que me escuchaban manifestaban una fuerte acogencia a los mensajes que les compartía. Y esto habla de una clara necesidad que todos tenemos de Dios. Y de esta gran necesidad que tenemos de Dios, yo me doy cuenta hablando con las personas, interactuando con ellos. Y he podido evidenciar de que realmente, tal y como nos lo ha dicho la Virgen María, sin Dios no tendremos futuro. Y son ciertas estas palabras de la Virgen María cuando dice que sin Dios no tendremos futuro. Porque el hombre tiene la libertad de convertirse en un santo o en un verdugo. Por ejemplo, yo he conocido a alguien y con el tiempo nos hemos hecho amiga. Alguien que vivió en primera persona la guerra, el genocidio de Ruanda. Una guerra atroz en la que hubo muchas víctimas. Y este episodio del genocidio de Ruanda es un gran ejemplo, una gran evidencia de que más allá de que hoy en día el hombre se crea muy sofisticado, tienda mucho hacia la razón y crea que tiene los medios para dominar sus vidas, nos damos cuenta que muy fácilmente en las manos equivocadas el hombre puede realmente caer en la bestialidad. En personas que generan caos y destrucción por donde pasan. Por eso es que la Santísima Virgen María nos llama a volver a ser dóciles y amorosos. Y es eso lo que el hombre necesita, amor, porque sin amor hasta un niño se puede convertir en un monstruo. En cambio, si a este niño le damos atenciones, lo acariciamos, le damos amor, no vamos a tener a alguien con futuros problemas en la sociedad. Y se convertirá en una persona sana, pacífica, buena y llena de virtudes. María, ¿y qué piensas de aquellas personas que no acogen estos mensajes de la Virgen María y deciden seguir viviendo lejos de Dios? Me gustaría decirles a todas esas personas que aún no conocen el amor de Dios, que escuchen un poco más su corazón, que busquen y encuentren esa necesidad de Dios en sus corazones y que no lo vayan a hacer peregrinando a cualquier lugar. Por ejemplo, hay hoy en día mucha tradición en ir hacia países orientales y empezar a experimentar con otras filosofías de vida. Y en este afán de encontrar una espiritualidad a como de lugar, muchos lamentablemente caen en las garras de la nueva era, o en otras vertientes espirituales alejadas del verdadero Dios. Cada uno de nosotros necesita a Dios, y si escuchamos nuestros corazones, ya con haber empezado esa búsqueda de Dios, habremos recorrido más de la mitad del camino. Pero si por el contrario las personas no se interesan en buscar esta espiritualidad, no les interesa descubrir a Dios y básicamente se encierran en el ateísmo, en la indiferencia, en este ostracismo espiritual, realmente allí esto va a ser problemático, porque no van a tener esperanzas y van a estar expuestos a peligros. Porque una vez que asumimos esa mentalidad de querer encerrarnos en nuestras propias convicciones, va a ser difícil que podamos abrirnos a Dios. María, en tu testimonio nos dijiste que las crisis son buenas porque nos permiten tomar conciencia de nuestros errores, y que en una sociedad como la actual, en la que se han perdido los valores, se hace necesaria una restauración. Pero también es cierto que durante las crisis hay dificultades y mucha gente pierde sus trabajos. ¿Qué podrías decirle a todas aquellas personas que están viviendo estas dificultades? Me gustaría decir frente a esto, que lamentablemente en la mayoría de los países, o en todo el mundo, los grandes problemas sociales tienen que ver mucho con la falta de valores y la corrupción en los sistemas políticos. Y teniendo esto en cuenta, si nosotros queremos cambios para bien, o si queremos aferrarnos a una esperanza, cada uno de nosotros, que somos las personas comunes y corrientes, debemos empezar a cambiar para que ese pequeño cambio individual repercuta a nivel colectivo. Y de esta manera, hasta los políticos empezarán a adquirir valores y a poder asumir los retos pensando en la colectividad. Si todos entendemos que la forma de reaccionar ante estas dificultades no es con la guerra ni con los conflictos, sino que solo a través de nuestros cambios personales de vida, a través de la oración. En ese sentido, si yo me convierto en una mejor persona, eventualmente también tendremos mejores políticos, porque cada quien estará operando bajo el reflejo o la imagen de personas mejores. Y si alcanzamos esta conciencia colectiva en favor de todos y de la colectividad, muy seguramente ya no volveremos a hablar de personas que no tienen trabajo. Y por ejemplo, en una persona con valores y virtudes que viva en la riqueza, no va a poder ver de buena manera estar sumido en la opulencia mientras a su alrededor hay personas que mueren de hambre. No olvidemos que la familia es la célula de la sociedad, y en la medida en que nosotros nos esforcemos al interior de nuestras familias por cambiar, por buscar la virtud, en esa medida estaremos cambiando globalmente el mundo. Y solo así asimilaremos grandes responsabilidades en un pensamiento más colectivo, y por ejemplo, no tendremos problemas como los que hoy tenemos en el caso de la contaminación de los cuerpos de agua, de los mares con el plástico. Si cada quien sabe que esto perjudica y toma conciencia de estos actos, podemos contrarrestar todo este tipo de problemas. Por todas estas razones es que nosotros tenemos que tomar nuestra decisión radical hacia la conversión, hacia la oración, y hacia pensar primero en el prójimo antes que en nosotros mismos. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el ícono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias. Gracias.